La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abrirá una investigación contra el Gobierno Nacional por la compra de perniles y el incumplimiento en su entrega que ha provocado múltiples protestas en todo el territorio nacional. El presidente de la Comisión, Juan Guaidó, afirmó que el Parlamento acompañará los reclamos de la sociedad por la falta de comida que se ha producido en los últimos días. La decisión fue adoptada luego de que el presidente Nicolás Maduro justificó que los retrasos en la entrega de los perniles a través de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, prometidos para Navidad, se deben a un sabotaje hecho por Portugal, país al que se le compró el producto. Guaidó aseveró que existen contradicciones entre lo dicho por el presidente de la República y Freddy Bernal, coordinador nacional de los CLAP. Guaidó también destacó que dicho procedimiento obedece a los sobreprecios que han sido investigados y denunciados desde la Asamblea Nacional.